Bien, continuamos hoy con nuestros ciclos de conferencias, esta ya la última de 2017 que va a ser impartida por don Mario Jaramillo Contreras, muy conocido de todos los que estamos aquí puesto que es miembro de la Junta Erectiva, es el fiscado de esta Real Asociación de Hidalgo de España. Es licenciado en Derecho por la Universidad de los Andes de Colombia, es máster en Antropología y doctor por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. También realizó estudios postdoctorales en la Universidad de Harvard, donde además ha sido distinguido como escolar. Ha sido director del Instituto Internacional para el Desarrollo de la Innovación Académica, afiliado a la Universidad de Harvard. Ha sido también profesor de Economía Política Internacional y Negociación Intercultural de la Escuela de Negocios de la Universidad San Pablo Céu. Ha sido asimismo profesor de Historia de las Ideas Políticas, Escola en Economía, investigador del Instituto para Estudios Humanos de la Universidad George Mason y ha sido galardonado en dos ocasiones con el Premio Internacional de Ensayo Ludwig von Mises. Con Mises, que claro, no hay cosas que los de Lugo no... Ha sido decano universitario y director de varias publicaciones, fundaciones y también institutos de investigación. Además de sus múltiples libros en el campo de las humanidades y las ciencias sociales, también es autor de narrativa literaria. Voy a hacer un pequeño inciso. Tiene un libro que yo quedé pasmado. Todos hemos ido en el metro, o casi todos, supongo. Pues tiene un libro dedicado a un capítulo a cada línea del metro, que es fantástico. Yo ahora cada vez que voy en el metro me voy acordando de Mario y de las historias que a él se le han ocurrido yendo en esas líneas. Bien, ha sido director de la Escuela Veráldica, Genealogía y Nobiliaria, de esta asociación, donde continúa ahora como profesor. Y ahora, actualmente, es director de la revista Hidalguía, es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Fundación Cultural Hidalgo de España y, como dije, es el fiscal de esta real asociación. Hoy nos va a hablar de algo realmente, un título poco frecuente, bueno, tan poco frecuente que nunca se ha dado. Y se trata de vino y nobleza. Vamos a ver qué nos cuenta. ¿Está funcionando el micrófono? Pégalo mucho, porque si no, no... ¿Se oye bien? Sí. Muy bien, muchísimas gracias por venir a esta conferencia. Manolo, muchas gracias por la presentación. Comprendo tus dificultades de ser gallego, pero también debo decir que en Galicia se hace uno de los mejores vinos españoles de mucha nobreza. Muy bien, lo primero, quizás, un dato sumamente interesante cuando se aborda el tema del vino, es saber que en España se bebe vino desde hace 2.500 años. Ese es un dato significativo, pero claro, la pregunta natural es, ¿y quién se bebía el vino hace 2.500 años? En primer lugar, eran celtas, los bebedores de vino, y segundo, quienes bebían el vino dentro de los celtas eran exclusivamente los guerreros. Por lo cual, se quiere decir que el consumo de vino, desde sus inicios, tuvo esa exclusividad de reducirse, digamos, a la élite como principal consumidora del vino. No obstante, algún yacimiento posterior entre Palencia y Burgos, hay un yacimiento donde los estudios indican que el consumo de vino también se daba entre los artesanos de esos años, de hace 2.500 años. La polémica está en que los artesanos, en algunas etnias, en algunas culturas, son considerados parte de la élite y en algunas partes incluso considerados como parte de la nobleza, con lo cual el problema parece dirimirse de muy fácil manera. De tal manera que, como vemos en la pantalla, el vino tiene una tradición en España lo suficientemente larga para saber el nivel de importancia que ha tenido. Yo quiero hacer un breve recorrido por la historia, mirando no solamente el tema español, sino sobre todo el tema europeo, que es bastante, o actúa como un referente importante en el tema del vino y la nobleza. En primer lugar, si ustedes recordarán bien, en el año 79 se produjo la famosa erupción volcánica de Pompeya. Esa erupción volcánica de Pompeya condujo a la extinción de los viñedos en una parte importante de Italia. Los emperadores inmediatamente decidieron fomentar la siembra y producción, por esta razón, en todos los rincones del Imperio Romano, de tal manera que la siembra de David se extendió prácticamente por toda Europa. David, incluso después de estas medidas, llegó a crecer tan considerablemente que hubo la necesidad por parte del emperador domiciano de prohibir la siembra de nuevos viñedos. Y durante 200 años, en la historia de Italia, no se volvió a sembrar ni un solo viñedo. Luego ya cuando se convierte en emperador, Marco Aurelio, además filósofo romano, levantó esta prohibición y ordenó que se abasteciera de vinos, se sembraran viñas en todas las provincias, tanto setectionales como orientales del Imperio, porque él tenía la necesidad de abastecer de vino a sus tropas. Lo que demuestra todo esto es que el tema del vino era un asunto que controlaban directamente los emperadores. Otra figura central en el tema del vino fue Carlomano. Quizás fue el más grande impulsor de la vinicultura, especialmente en la región de Borgoña y en Alemania. Este monarca que restauró el imperio de Europa Occidental tomó medidas no solo para que se expandiera el cultivo de la vid en Europa, sino también para que se expandiera el cultivo de vid que produjera vino de buena calidad. De tal grado fue su labor con los vinos, que en Francia existe uno de los vinos más apetecidos por el consumidor, que se llama el Gran Cruz Carlomano. Es un vino que tiene su origen en la Borgoña y también se le reconoce en Alemania a Carlomano la promulgación de normas para la mejor elaboración del vino. Es curioso, pero también es muy cerca en Austria. No sé si ustedes, los que han visitado Austria, conocen la Catedral de San Esteban, tan conocida por los visitantes. Y se debe justamente a que una noble dinastía de allí, los Babenberger, cambiaron en el siglo XII una buena parte de sus tierras de vinos por derechos parroquiales en Viena. En el caso de Portugal, también es interesante revelar que fue la dinastía Borgoña que dominó esas tierras desde el año 1096 quien impulsó el vino en esa región. Y fue precisamente, bajo el ordenado de Dionisio I. Curiosamente, Dionisio es el dios mitológico del vino y este rey se llamaba igualmente Dionisio. Dio a conocer el vino portugués y fue tan solicitado en su momento que hubo la necesidad de crear una gran flota comercial marítima para distribuir el vino por Europa. Durante la Edad Media, ya más adelante, familias nobles florentinas fueron las principales impulsoras de los famosos vinos toscanos. Y fue Betino Ricasoli, a quien vemos en la pantalla, perteneciente, por supuesto, a una noble familia toscana, quien desarrolló la famosa receta del vino Chianti. El castillo o castelo de Ibroglio, que es hoy todavía propiedad de la familia Ricasoli, está considerada como la explotación vinícola más antigua del mundo. La producción de vino, especialmente en Italia, siempre fue considerada como una ocupación de las clases sociales elevadas. Y por eso, todavía en la actualidad, descendientes de todas estas familias toscanas continúan dedicadas a la producción del vino. Durante los siglos XIII y XIV, cuando Florencia se convierte en una ciudad financiera, quizá la más próspera del planeta, aparecieron dos grandes familias nobles, que eran los Santinori y los Frescobaldi, que se volcaron en la producción de vino. Interesa saber que, sobre todo los Frescobaldi, surtían con vino de burdeos a la corte inglesa, cuya pasión por el vino nadie pone en duda. Estas familias hicieron una cosa muy interesante. En ese momento, probablemente el vino no tenía una consideración elevada en cuanto se refería fundamentalmente al precio. Y los que ellos hicieron en su época fue una especie de marketing y lograron convertir el vino en Europa como un artículo de lujo. Desde entonces, también, así como el vino se asocia a la nobleza, también el vino, en muchos casos, se asocia como un artículo de lujo. Un hidalgo, precisamente, el conquistador Hernán Cortés, llevó en el siglo XVI, en 1522, esquejes de cepas españolas a México para promover el cultivo de la vid. Su pasión por el desarrollo de los viñedos en México llegó a tal punto que prometió y dio tierras a los indígenas que plantaran por lo menos mil cepas de la mejor calidad. Hoy México no es un gran productor de vino, no lo es, pero hay que pensar que en ese momento lo que hoy es el sur de los Estados Unidos, California, por ejemplo, pertenecía a México y por tanto ese territorio vinícola que hoy es California, en un momento dado fue mexicano. Y otro hidalgo, Francisco de Aguirre, que viajó a Chile, fue la primera persona que sembró viñedos en Chile, el noble castellano hidalgo y después de tantos años, ya sabemos todos que Chile es un gran productor de vino, quizás uno de los más importantes del mundo, con crecientes inversiones por parte de bodegueros europeos. Ahora bien, una cosa simpática es que cuando nació Enrique IV, que lo vemos aquí en la pantalla, el rey de Francia, que fue el primero que perteneció a la dinastía de los Bourbon, en la ceremonia, tras su nacimiento, le humedecieron los labios con un vino dulce del Joransol, que es producido al sur de Pau. Eso es un acto simbólico de la especial estimación que tenían los Bourbon por el vino. Pero más allá de Francia y de Italia y de Portugal, también hay que decir que ha habido una tradición de vinos en Chipre, por ejemplo, y en Malta. Y precisamente fueron los caballeros de la Orden de San Juan quienes promovieron su cultivo en esas tierras. Y también resulta curioso que se focalizaron muchísimo en la producción de vino de mesa. Entre los siglos XVI y XVIII se vive un auge económico en Europa, especialmente en Inglaterra y Francia. Aparecen por doquier nuevos ricos. Los nuevos ricos, que seguían las costumbres de los nobles que estaban en estas tierras, decidieron pagar vinos con precios por fuera de lo común y tenían cómo hacerlo. Y lo interesante también es que fueron precisamente los nobles quienes se encargaron de cubrir esa demanda por parte de los nuevos ricos. Decíamos que la Toscana es la tierra natal del vino Chianti. Uno de sus más famosos vinos es el vino Nobili de Montepulciano, cuyo nombre se debe a que en el siglo XVII fue considerado como el rey de los vinos. Y si ustedes ven la etiqueta y lo pueden perfectamente deducir, al utilizar la palabra Nobili le están dando esa condición elevada al vino. Sabemos todos lo que es una denominación de origen, que es lo que en la etiqueta permite identificar el lugar de procedencia del vino. Pues la primera denominación de origen que hubo en el mundo la tuvo un vino cuya uva se conoce como Carmiñano y fue precisamente el gran duque Cosme III de Médicis quien protegió el cultivo de esta vid y delimitó la zona perfectamente delimitada donde se puede producir el vino Chianti. El Marqués de Pombal en Portugal además de haber sido primer ministro creó en el año de 1756 la Sociedad General de Vinicultura del Alto Duero bajo las instrucciones del Marqués de Pombal esta institución esta sociedad se dedicó a mantener el prestigio de los vinos de la zona y gracias a su interés el vino portugués salía en exportaciones desde allí. Otra figura de la nobleza vinculada al vino es la Marquesa de Faletti la Marquesa de Faletti cuyo nombre era Giuletta Faletti de Varolo impulsó el vino Nebiolo que es un vino muy bien considerado en Italia que es una variedad de una cepa esta mujer no era italiana era de origen francés llamada Juliette Colbert y se casó con el Marqués Piamontés Tancredi Faletti de Varolo y en Baviera en Viena otro noble el varón August Wilhelm von Pavo creó una escuela la primera escuela de vinos del mundo y el mismo inventó viviendo en Austria un método para calcular la concentración del monstruo se dice que este varón podría haber sido el primer enólogo en la historia del mundo un vino espumoso es la champaña todos lo sabemos y es interesante saber que tuvo adeptos en las cortes europeas especialmente por parte de Luis XIV el rey Sol y en esa época se llevaba de Hungría un vino que algunos habrán oído nombrar que es el Tokay pero existe una variación del Tokay que es el Tokay Azuzu que es un vino dulce que el rey Sol calificó como el vino de los reyes y el rey de los vinos durante siglos este vino Tokay se bebió a las grandes banquetes de las cortes europeas en 1760 precisamente otro Borbón Luis Francisco de Borbón el príncipe de Conti compró un famoso viñedo en la Borgoña que en ese momento llevaba el nombre de la Romané después de la compra lo que hizo Luis Francisco de Borbón fue agregarle su propio nombre al viñedo de tal manera que desde entonces se conoce ese viñedo como el viñedo Romané Conti el Romané Conti produce a su vez el vino Romané Conti que es considerado el vino más caro del mundo su precio oscila entre los 15 mil y las 25 mil euros por botella los Rothschild o Rothschild como queramos llamarlos sabrán ustedes que fueron judíos ennoblecidos en el siglo XIX tanto en Inglaterra como en Francia son todavía hoy grandes productores de muy excelentes vinos un vino característico de la familia Rothschild es el producido por uno de los varones que es el Clasé Chateau Mouton Rothschild que es este que se ve aquí en la etiqueta es curioso este vino desde siempre lleva la etiqueta un cuadro pintado por un pintor de fama universal que comparte su espacio con el emblema heráldico de la familia Rothschild debemos decir que entre las personas que han pintado cuadros para estas botellas están dos españoles Picasso y Dalí el fundador de la rama francesa de los Rothschild fue Nathaniel de Rothschild y hubo otra rama también de la familia que produce desde hace tiempo el famoso vino Lafitte Rothschild este vino es uno de los vinos también más caros del mundo y el grupo Rothschild actualmente vigente en sus varias ramas una de ellas la que produce el vino Lafitte está en manos de Saskia de Rothschild que es la que pueden ver en la fotografía que tiene toda la responsabilidad del vino en el mundo entero y tiene apenas 30 años de edad la familia Rothschild también ha hecho sus intentos para sacar vinos en España de hecho hace unos años hizo una alianza con el dueño de Vega Sicilia Pablo Álvarez para crear un nuevo vino español hecho en La Rioja finalmente el vino ha salido hace ya unos años se conoce como el vino Macan que curiosamente es el único vino de la familia Rothschild que no lleva el emblema heráltico de su familia en Alemania en la zona del Rhin que ustedes saben es famoso por sus vinos está el castillo de Johannesberg una de las primeras tierras vinícolas de esa región en este lugar se cultivó el primer viñedo de la variedad Grislin y desde 1815 las posesiones pertenecen a la familia Metternich son hoy los dueños de esas plantaciones de viñedos y como ustedes saben la familia Metternich es de conocida notoria nobleza austriaca pero curiosamente en Europa al contrario de lo que imaginamos los vinos más flojos que se produjeron en algún momento en Europa eran los vinos alemanes y para mejorarlos algunos nobles alemanes llegaban a endulzar el vino para que pareciera agradable al paladar hablábamos de la zona de California hace un momento al referirnos a Arlan Cortés y hay que contar que así como existió la fiebre del oro en California también se dio la fiebre del vino y fue precisamente en el valle de Sonoma tan conocido hoy por sus vinos donde un hombre húngaro Agostón Jarasti que aparece aquí en la pantalla fue a mitad de siglo quien impulsó el desarrollo del vino de tanto prestigio en la actualidad y sobre todo el prestigio creciente porque fue un vino que durante mucho tiempo no era valorado como lo es hoy aquí vemos al varón Edmond de Rothschild que fue el primer empresario y vitinicultor que llevó el vino a Israel donde lo producen todavía a través de la famosa comunidad Camel tenemos aquí al marqués Nicola Incisa de la Rocheta este señor inició en la zona de Bolgueri la producción de un excelente vino toscano después de la segunda guerra mundial su fama se debe a que llevó cepas de burdeos a esa región italiana y curiosamente quien le recomendó sembrar esas cepas en Bolgueri llevadas de burdeos fue precisamente un amigo un Rothschild amigo de su padre Mario Incisa de la Rocheta es posible pues identificar numerosos vinos europeos alemanes franceses italianos con emblemas heráldicos y con títulos nobiliarios en distintas partes de Europa en Chipre en Malta y títulos nobiliarios o emblemas heráldicos que se usan en menor medida en Sudáfrica donde aparece apenas uno con emblema heráldico es precisamente un vino producido en Sudáfrica por la familia Rochal y alguno que otro en Australia que hoy también es un gran productor de vino en cambio en los Estados Unidos los emblemas heráldicos están ausentes con excepción de alguno en la costa central pero vengamos ahora sí a España donde como ya dijimos el consumo de vino se remonta a 2.500 años atrás también hay que decir que hoy es el país del mundo con mayor superficie de viñas con una cantidad sembrada equivalente al millón de hectáreas los vinos los primeros vinos de prestigio eran los vinos jenezanos en el siglo XVI porque era la bebida favorita de la corte inglesa y un pirata luego el noblecido fue Sir Francis Drake pues Sir Francis Drake noble inglés en un momento dado de la historia saqueó a Cádiz y se robó 2.900 barricas de Jerez de primera calidad eso les puede daros una idea del aprecio que se tenía por los vinos en Inglaterra hacia los vinos jerezanos los primeros riojas modernos ya bastante bien elaborados se vendieron a Luciano de Murrieta un noble de origen viscaíno y luego marqués de Murrieta en el año de 1872 él fue quien a mitad del siglo XIX se tomó el trabajo de criarlos por primera vez en barricas de roble tras haber aprendido que eso se hacía en Burderos también otro noble vinculado y bodeguero fue el marqués de Riscal Camilo Hurtado de Amésaga y Balmaceda noble luego recibió el título de marqués de Riscal apostó por los vinos riojanos y se dedicó a impulsarlos también trajo cepas de Francia y las sembró inicialmente en su finca del SIEVE tenemos aquí a Juan Nicolás Osborne el conde de Osborne cuyo toro es el símbolo heráltico por decirlo de alguna manera que hoy está presente en 97 colinas del territorio español Nico Juan Nicolás el conde de Osborne como ustedes saben era hijo de Tomás Osborne quien fundó la primera bodega en 1772 Pedro Domecq Núñez de Villavicencio cuyos orígenes el origen el apellido de Domecq es un apellido de origen noble provinciano francés luego Pedro Domecq recibió de pio décimo el título de marqués de Casa Domecq y claro no parece necesario que hablemos de los vinos Domecq todos los conocemos perfectamente y ya más adelante el príncipe Alfonso de Jorge López estableció una bodega en Andalucía que impulsó la plantación de viñedos en Ronda que era completamente desconocida y ya más en este momento en Castilla la Mancha fundamentalmente no se puede perder de vista al marqués de Griñón descendiente de nobles notorios productor de vino cuya fama desde luego no se debe solo al impulso que le ha dado a los vinos de los montes de Toledo sino a su presencia permanente en las páginas rosa de nuestro país no sorprende pues que el lenguaje del vino utilice palabras como vino noble variedad más noble de hecho en España decimos que el tempranillo es la variedad tinta más noble que tenemos que de alguna manera hace una representación de la posición que hay entre nobleza y vino pasamos ahora a un tema que tiene que ver con las marcas españolas y los emblemas heláldicos hemos hablado ya del marqués de Murrieta hemos hablado también del marqués de Riscal primero y luego ahora los vinos que están en posesión de los herederos del marqués de Riscal que curiosamente producen un vino que se llama Barón de Chiré y es una baronía inexistente no es un título legítimo en España hemos hablado también ya del marqués de Grignón el marqués de Cáceres es otro gran vino creado por Enrique Forner que sin embargo no tiene vínculos familiares con el marquesado de Cáceres suele ocurrir que muchos títulos nobiliarios o poseedores de títulos nobiliarios alquilan el título a un productor de vino para que use la marca en sus respectivos negocios fíjense el vino Chateau Domeg Casa Domeg que al que ya nos hemos referido hay otro vino que es el Marqués de Irún desconozco si el titular actual tiene que ver con la producción de este vino pero es un vino muy apetecido está un vino que se llama Marqués de Tosos que es un título nobiliario existente y legítimo está el Conde de San Cristóbal cuyo título pertenece también Marqués de Vargas Pelayo de la Mata asociado nuestro miembro de la Real Asociación de Hidalgos que desde luego también produce su propio vino Marqués de Vargas este vino si ustedes pueden ver es un vino calificado con la puntuación 91 de Parquer los vinos internacionales se califican de 50 a 100 siendo 100 la calificación más alta pues este tiene una calificación de 91 pero para para sorprendernos hallamos una impresionante cantidad de vinos que no se corresponden con títulos nobiliarios reales y sin embargo son vinos de amplia difusión y de amplio consumo por ejemplo tenemos el varón de Magaña que es propiedad de Juan Magaña cuya varonía es inexistente tampoco Magaña posee nobleza alguna está este que es el varón de la villa un título inexistente incluso existe uno además que se llama Visconde de la Villa que tampoco existe hay uno muy llamativo que es el Marqués de la Concordia tampoco existe no existe ese título nobiliario está el Conde Valdemar tampoco existe en el elenco como título nobiliario reconocido por la corona Marqués del Cerro otra invención no es un título nobiliario real Marqués de Peñamonte tampoco existe ese título nobiliario Marqués de Belilla inexistente señorío de Sarria otro título inexistente y este el príncipe de Diana nada tiene que ver con el príncipe de Diana y más bien parecería una usurpación a la corona y luego un fino un fino que se llama Fernando de Castilla supuestamente atribuido al hijo de Alfonso VIII de Castilla que seguramente ellos no lo saben no fue rey sino infante además de eso esto ya es la exageración que un vino se llama Conde Noble pero así es el vino Conde Noble es un vino de cierto consumo popular que recalca la figura de la nobleza y la figura con la figura del condado y una cosa interesante también como se puede ver en este vino Borsau es que muchos vinos utilizan representaciones nobiliarias o de la nobleza como es el caballero ustedes ven en la parte superior y también hay que decirlo muchísimos vinos que no tienen el nombre de un título helárdico o de un señorío en fin utilizan emblemas helárdicos en sus vinos son emblemas inventados donde a lo mejor aparece una hoja de la vid o ese apellido tal y le inventan un escudo nobiliario sin que lo sea pero refleja también de muy buena manera cómo se asocia el vino a la nobleza y a la heráldica que también tradicionalmente aunque no exclusivamente ha estado asociada a la nobleza yo me he puesto en el trabajo de hacer cálculos y he llegado a la conclusión de que por lo menos un 20% de los vinos están asociados a la nobleza en España bien con títulos legítimos o bien con títulos producto de reinvención y si miramos etiquetas que no utilizan títulos nobiliarios falsos inventados o ciertos que utilizan emblemas heráldicos probablemente podríamos llegar a un 30% es decir que los consumidores españoles en una muy buena parte casi un tercio del consumidor español asocia el vino a la nobleza ya para terminar quiero referirme a a el tema de la literatura en en ¿cómo escriben los nobles sobre el vino? ¿qué han escrito? ¿qué hay en la literatura? quizás el primer escritor noble de la historia fue Aristófanes un noble griego que nació en Atenas en el año 445 antes de Cristo su vida coincidió con las guerras del Peloponeso él militaba entonces en el partido aristocrático que se enfrentaba en Atenas al partido de los demócratas Aristófanes, no es este que está aquí pero la imagen se va muy rápidamente participaba en la política activa se caracterizó por escribir obras de teatro cómicas, bastante divertidas y hay una de ellas conocida como Los Arcañanos donde se tomó el trabajo de buscar un personaje de origen popular probablemente perteneciente a los demócratas y le atribuyó un lenguaje que ustedes me lo van a perdonar pero que así lo escribió él en su momento al final de la obra de Los Arcañanos hay un diálogo con Lámaco que es el general ateniense el prestigioso general ateniense el personaje inventado se llama Diciópolis este personaje ya bebido en la escena que narra el autor dice y a mí vosotras dos por medio del pijo agarradme bien amigas Lámaco le dice me estoy mareando herido en la cabeza por una piedra se me nubla la vista y todo me da vueltas la pregunta que se hace si será por una pedrada o en realidad es por el exceso de vino que siente que todo le da vueltas y continúa Diciópolis en su lenguaje sobre ese popular también yo quiero acostarme y estoy empalmado y se me nubla la vista de ganas de mollar Lámaco dice llevadme fuera a casa de Pítalo a ponerme en sus curadoras manos Diciópolis dice llevadme a mí a los jueces del certamen ¿dónde está el rey? devolverme el odre había perdido el odre de la borrachera donde llevaba el vino y el coro que monta la escena pues le regresa y se lo entrega de nuevo el odre vacío Lámaco mientras ve esta escena dice se me ha clavado una lanza en los huesos dolorosamente tampoco sabemos si era producto del vino que se estaba bebiendo y Diciópolis dice mostrando el odre vacío ante el coro mirad este vacío olé por la gran victoria y el coro le responde olé si puesto que me invitas anciano brindemos por la gran victoria Diciópolis alzando el odre le dice y es más lo llené de vino puro y me lo pimple de un trago el coro dice olé otra vez hombre grande coge tu odre y camina Diciópolis dice seguidme pues cantando olé por la gran victoria y el coro termina por darte este gusto te seguiremos cantando olé por la gran victoria en el or tuyo y de tu odre y se marcha sobre sobre esta breve nota de la obra del doctor que escribió tiempo después José Manuel Caballero Bonal otro escritor de Antepasados Nobles que dice que este personaje desdichadamente hace lo que mucha gente hace que es anteponer las urgencias del borracho a la placidez del bebedor tenemos otro escritor francés este francés Michel de Montaigne era el señor de Montaigne su familia accede a la nobleza en el año de 1477 Michel de Montaigne nació un año posteriormente es famoso por sus ensayos tiene un capítulo dedicado a la embriaguez y en él podemos leer esto encuentro que la embriaguez es un vicio cobarde y estúpido pero lo creo menos perverso y dañoso que los demás luego dice es preciso huir la delicadeza y el cuidado exquisito en la elección del vino porque si el origen del placer reside en beberlo excelente os veréis obligados a soportar el dolor de beberlo mal alguna vez es preciso tener el gusto más libre y amplio un buen bebedor debe estar dotado de un paladar bien resistente beber a la francesa en las dos comidas y de una manera moderada es restringir demasiado los favores del dios vaco es preciso ocupar más tiempo y desplegar mayor constancia en el beber y finalmente hizo una recomendación el placer que debemos reservarnos dice en el transcurso de nuestra vida exige que concedamos mayor tiempo a la bebida hasta el punto de que como los muchachos de las tiendas y las gentes que ejercen un trabajo manual no rechacemos nunca la ocasión de empinar el codo y tengamos constantemente vivo en la imaginación el deseo de hacerlo no sobra decir que Montano murió a los 40 años y no sabemos si probablemente por el consumo del vino o porque era una edad de muerte normal en su época otro escritor francés gran cuentista era Guy de Montpezán perteneciente a una familia noble es este que está aquí se pierde la imagen es que han bebido este es Guy de Montpezán si se mantiene la imagen escribió una obra una pequeña novela que se llama Pedro y Juan donde cuenta la historia de la vida de un joyero llamado Roland ya una persona de edad y lo que es interesante es que Montpezán narra una comida no se sabe si es una comida o una cena donde ocurren una serie de hechos bastante interesantes yo les voy a leer los apartes más importantes dice así la sirvienta la sirvienta la sirvienta de Madame Rosmelie ayudaba a servir y la alegría iba en aumento con el número de vasos de vino cuando se escorchó la primera botella de champaña el viejo Roland muy excitado imitó con la boca el ruido de esta detonación y luego dijo prefiero esto a un pistoletazo su hijo Pedro enseguida se dedicó a decirle que era muy peligroso para la salud a lo que se sumó un doctor que había en la cena y le dijo pues porque la baja de la pistola puede muy bien pasarte por los lados mientras que el vaso de vino va directamente a tus intestinos y que exclamó el viejo Roland y el médico le respondió pues te quemas el estómago ataca el sistema nervioso dificulta la circulación y prepara la apoplejía que amenaza a todos los hombres de tu temperamento la creciente embriaguez del antiguo joyero se disipó de pronto y miraba de hito en hito a su hijo a ver si estaba burlándose de él la comida prosiguió y narra luego como pasan lo siguiente el viejo Roland un poco mareado por los vapores del vino olvidaba los consejos de su hijo y miraba tiernamente por el rabillo del ojo una botella de champaña casi llena todavía junto a su plato no se atrevía a tocarla por temor a otra repulsa y meditaba que astucia le permitiría apoderarse de la botella sin que Pedro su hijo se diera cuenta se le ocurrió una estratagema sencillísima cogió la botella con toda naturalidad y subretándola por la base alargó el brazo a través de la mesa para llenar en primer lugar el vaso del doctor que estaba vacío luego fue llenando los demás y cuando llegó al suyo empezó a hablar gritos y si cayó algo en su vaso se hubiera jurado que era inadvertidamente cuántas veces nos han sucedido situaciones semejantes que nos ponen la botella de vino lejísimos en la literatura existe lo que se conoce como la literatura de viajes y hubo una una escritora que era la condosa de Honnoa que escribió un libro muy leído en su época que se llamaba o se llama viaje por España no sé si alguno lo habrá leído pues esta mujer francesa que ustedes ven en la pantalla fue considerada por la crítica literaria siempre como muy superficial en sus observaciones una mujer que se dejaba impresionar fácilmente por la nobleza cortesana española padecía de ciertos aires de grandeza tanto que le gustaba rodearse solo de los grandes de España esta condesa en realidad no era condesa era noble en efecto pertenecía a una familia noble de la baja Normandía pero era varonesa nadie se explica por qué prefirió el título de condesa al de varón tampoco se sabe si estuvo en España hay gente que dice que escribió ese libro basado en informaciones de terceros lo cierto es que sobre su supuesto paso por Madrid escribió dice que estamos hablando de un libro de 1769 dice dice la condesa en general se ve muy poco vino en Madrid las mujeres no lo prueban y los hombres lo ahorran el mayor ultraje que se le puede hacer a un español es llamarle borracho más adelante expresó en cuanto a los vinos me parecen medianos no es realmente en Castilla donde se producen los excelentes vinos de España que provienen de Andalucía y Canarias y es preciso embarcarlos para que tomen la suavidad y la fortaleza que los distingue y los hace agradables el vino del Madrid es fuerte y áspero y si a esto se añade que lo conservan en pellejos revestidos interiormente de pez podrán muy bien imaginarse sus malas cualidades acaso por esto los hombres en general son poco aficionados a la bebida pues muy buena voluntad a la bebida